Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos hoy a ver este unboxing, primera configuración de los Redmi Buds 4 Pro. Xiaomi tiene mucho en el mercado colombiano y regional y entre esos audífonos inalámbricos de buena calidad. Hoy vamos a ver todo lo de estos Redmi Buds 4 Pro. Bueno, los audífonos, buena calidad de sonido. Vamos a destaparlos e ir viendo cada una de sus características. Aquí los tenemos, una caja blanca, sencilla, liviana, como la estamos acostumbrados a ver en dispositivos de Xiaomi. Y vamos destapando rápidamente para verlos. Aquí en este caso nos correspondió color negro. Este diseño es un poco repujado y acá las letras brillantes. De inmediato vamos a ver los audífonos que salen por allí y vamos sacando todas sus cajitas para ver los accesorios que incluye. No hay nada más por este lado. Vamos a guardarlo por aquí para ver, por ejemplo, los accesorios. Y en este caso tenemos su manual de usuario en varios idiomas. Seguramente no lo vas a leer. Ahí te lo dejo. Y también la guía de garantía, la información de garantía en varios idiomas. En esta cajita encontraremos, debe ser, los repuestos para las gomitas de los audífonos. Un tamaño más grande, un tamaño más pequeño. Dependiendo del tamaño de tu oreja, los vas a poder sincronizar o configurar mejor. Yo personalmente uso normalmente los que vienen. Mi oreja es tamaño promedio. Ustedes son tamaño grande, pequeño. No he encontrado la primera persona que haga ese cambio de los que conozco en mi círculo cercano. En estos demás accesorios, en la bolsita, vamos a encontrarnos un cable USB tipo C. Es blanco, lo vamos a poder conectar a nuestros audífonos para recargar la batería de nuestra caja de carga y, por supuesto, llevarlos a cualquier lado. Quitamos este papelito para encontrarnos una caja de los Redmi Buds 4 Pro. Redondita, alargada hacia los dos lados. Es bastante liviana. En un color gris oscuro, diría yo, no es negro. Es un color mate y que nos da una muy buena apariencia en ese sentido. Un botón de sincronización en la parte inferior. Un puerto USB tipo C para cargarlo. Y ese es nuestro case de carga. Y de inmediato abrimos y ahí encontramos nuestros audífonos inalámbricos. En este momento ya abrimos su caja, la conocemos. Vamos con la primera configuración. Vamos a tener aquí nuestro Redmi Note 12 Pro, de los más recientes en el mercado para hacer la configuración y que sean totalmente compatibles. Los tenemos aquí nuestros audífonos. Los cerramos. Vamos a abrirlos a ver si de pronto nos los identifican de manera automática. Asegurémonos que esté habilitada nuestra conexión de Bluetooth. Por supuesto, no estaba habilitada. Recuerda que se conectan y acá ya están. Miren, perfecto. De inmediato el Redmi Buds 4 Pro. En muchos teléfonos inteligentes pasa lo mismo. Se activan de inmediato y listo. En segundos ya están sincronizados con un teléfono inteligente. Muy poco. Si no te lo reconoce tu teléfono, dale clic en la configuración de Bluetooth y allí activa y conecta tus audífonos inalámbricos. Conozcámoslos un poco más. Los sacamos de este lado. Vean ustedes que tienen una patita bastante corta. Y eso me gusta porque no te van a ocupar mucho en tu oreja y no se van a ver tan vistosos. Intra auriculares, las gomitas que les mencionaba hace un momento, cabezoncitos y este sticker que nos menciona que tienen un área táctil. Tanto el izquierdo como el derecho para poder reproducir, detener la música y también hacer algunas acciones. Como quizás activar, desactivar la cancelación activa de ruido y también, por supuesto, para subir y bajar volumen. Además, tener en cuenta en este punto que los audífonos son con resistencia IP54. ¿Qué significa? Que sean IP54 resistentes al agua y al polvo. Ideal para cuando vas a entrenar o para que, si cae algo de sudor, no pase absolutamente nada con tus dispositivos. Sonido de lo que más me llama la atención en estos Redmi Buds 4 Pro. Lo tienes acá. Son bastante pequeños, pero muy potentes. Son compatibles con audio inalámbrico de alta resolución. Lo veíamos en su caja. Hi-Res Audio Wireless inalámbrico. Adicional a eso, tiene calidad de sonido Hi-Fi y un sistema de diafragma dinámico que es nuevo en estos audífonos. Tienen un diafragma de 10 milímetros en cada uno en aleación de aluminio. Y adicional a eso, un diafragma de titanio de 6 milímetros para las frecuencias agudas. Dos diafragmas que se combinan para darte muy buen resultado en bajos, muy buen resultado en sonidos agudos y medios. Y cuando los vamos a probar, ya están sincronizados. Simplemente es esperar a ver qué tal se comporta con algún contenido que tengamos en nuestras redes sociales. Voy a escoger algo de música en este lado. Estoy acá con una música con algo de tecno. Bien, buenos agudos. Buenos bajos. Acá estoy al tope. Siento un poquito encajonada esta canción, pero el sonido funciona muy bien. Igual dependerá de la canción. Esta está mucho más profunda, con bajos más acentuados y se sienten mucho mejor. Y la tengo a tope, la música. Muy bien. Recuerden, esto tiene activación. Puedo darle dos toques para reproducir la siguiente canción. Un toque para reproducir, un toque para pausar la música, para avanzar a la siguiente canción. Y también, por supuesto, para activar la cancelación activa de ruido. Importante tener en cuenta algo adicional. A ver, me los quito. Tienen ese sensor que apenas me los quito, deja de sonar la música. Un sonido envolvente, dice Xiaomi, que nos permite utilizar o que nos permite tener una experiencia mucho mejor a la hora de escuchar nuestra música. Y, por supuesto, la cancelación activa de ruido es adaptable. Dicen que tiene inteligencia artificial y que cambia de forma inteligente entre tres niveles de cancelación activa de ruido. Por supuesto, la que te cancela automáticamente, una que te deja escuchar un poco alrededor y la que está completamente apagada para que escuches todo lo que está sucediendo a tu alrededor. En ese buen momento también tenemos un modo de transparencia. Transparencia es cuando escuchas lo que está a tu alrededor. Hay dos modos de transparencia para que juegues con ellos cuando estás reproduciendo la música. Y algo también importante es el tema de su tecnología de anulación de ruido con tres micrófonos. ¿Qué es lo que hace? Que simplemente el audífono escucha cada uno con tres micrófonos y opaca o bloquea el ruido exterior para que cuando estés hablando en llamadas funcione mucho mejor el sonido. Buen sonido de estos Redmi Buds 4 Pro. Batería, batería. Recuerda que hay batería en ellos y también batería en nuestra caja de carga. Para ellos solitos vamos a decir que tienen, según lo que dice Xiaomi, hasta nueve horas de música con una sola carga. Y si ya juntamos la carga que nos da nuestro case de carga, van a ser 36 horas en total. Un montón. Es decir, este nos va a dar tres cargas adicionales. Nueve horas únicamente los audífonos y unas tres más para un total de 36. Y adicional a eso tienen una buena función de carga rápida y es que si se te descargan completamente, los pones a cargar a toma de corriente con su cable. Por supuesto, apenas cinco minutos de carga te dan dos horas de música. Interesante esto para que no te pierdas ningún momento tu música. Y pues bueno, Redmi Buds 4 Pro, bastante fácil la configuración con tu teléfono inteligente, tablet, incluso con computadores. Conexión Bluetooth lo puedes tener. Un diseño práctico, pequeños, con muy buen sonido para que los disfrutes en cualquier lado. Redmi Buds 4 Pro, si te gustó este video, tienes alguna sugerencia, inquietud, consultas, lo que necesites, escríbelo acá en los comentarios. Y por supuesto, si no te has suscrito a mi canal, activa las notificaciones, suscríbete en el botón de suscripción, activa las notificaciones para que te llegue una cada vez que publico un nuevo video. También en todas mis redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Kawaii, en todas ellas me encuentras con mucho contenido a diario de tecnología. Y te recomiendo visitar follow.co para más noticias de tecnología y tendencias digitales. Me encantó estar con ustedes, soy Iván Luzardo, nos vemos en una próxima. Iván Osio, out. Iván Luzardo, nos vemos en la próxima.